Hoy vamos a preparar unas deliciosas calabacitas con queso, panela y elote. Esto es parte de lo que vamos a necesitar. En este sartén puse un poco de aceite caliente y ahí vamos a dorar media cebolla. Que se cristalice. Yo aquí tengo tres calabacitas, vamos a cortarlas. También vamos a cortar unos tres ajitos. La cebolla ya está doradita, le voy a poner tres ajitos. Y también le voy a poner las calabacitas. Y las vamos a dejar aquí unos cinco minutos, que agarre todo el sabor del ajo y la cebolla. Aquí ya pasaron cinco minutos, le voy a poner los dos tomates. Y también le voy a poner el elote. También le voy a poner un poquito de pimienta. Opcional, consomé de pollo. Le voy a poner una tacita de agua. Es depende de lo caldosito que lo quieran. Y vamos a mezclar todo muy bien. Y tapamos hasta que se cosa muy bien la calabacita. Casi lo olvidaba, un poquito de orégano, que es lo que le da un sabor delicioso a la calabacita. Aquí las calabacitas ya están en su punto, para mi gusto, porque a mí no me gusta que queden recocidas. Y a mí me gusta así que tengan su caldito. Ahora es tiempo de ponerle el queso, el queso panela. Y lo vamos a mezclar todo muy bien. Hagan esta deliciosa recetita, quedan bien deliciosas. Ahora sí las tapamos y las dejamos unos dos minutitos. Y apagamos. Mi gente, pues aquí quedó esta deliciosa recetita. Las calabacitas ya están listas. Miren el juguito, bien delicioso. Si ustedes las quieren más sequitas, pues no le pongan tanta agua. Miren qué delicia. Yo las voy a estar acompañando con unos frijolitos negros que aquí tengo cociendo. Dios me los bendiga, mi gente. Mira nada más qué delicia.